Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la olora me vuelve a buscar Ya agarraste por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andas? Ya no juegues con mi honra barrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra, eres tan reja de un penas Quiero ser libre Vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza Que me estoy muriendo por irla a buscar Me agarraste por tu cuenta la parranda Si tus caricias deben ser mías de nadie Los que te van a buscar Te van a buscar